Soy Earl Stewart. Lo siento que no hablo español. Por esa razón, no puedo contestar al teléfono rojo en su idioma. Pero muchos miembros de nuestro equipo en todos los departamentos sí lo hablan. Somos una operación familiar y apreciamos la importancia de la cultura y economía latina en nuestra comunidad. Visítenos en el Sur Toyota. También estaremos parte de nuestra familia.